¿Cuánto pensás que influye en la, a mi manera de ver, desacertada frase de Macri poniéndolo a Yrigoyen en el lugar de populista y tratándolo de una manera despectiva, ¿no? Porque en todo caso, según quien lo reciba, puede considerarlo un elogio o no en esta tensión que se ve creciente con el radicalismo. Bueno, Mauricio Macri tiene un desprecio por la historia, por si decirlo, en cada uno de los actos patrios en los que le tocó participar como presidente. Recordábamos ahora con motivo esta semana del Día de la Bandera, cuando fue a un acto, si no me equivoco, en Santa Fe, en Rosario, donde empezó a hablar en contra de Moyano, es decir, un desprecio por la historia, por la figura y por nuestros patriotas, por nuestros próceres, muy grande. Y en eso inscribo yo esa lectura que en ese momento se le pasó por la cabeza mencionar a Yrigoyen y lo mencionó, te diré que sin pensar las consecuencias, de hecho tuvo que ir, retroceder sobre sus pasos después de que Gerardo Morales saliera al cruce. Un Gerardo Morales que hoy se muestra a nivel nacional en un tono dialoguista, en un tono no confrontativo con el gobierno, de construcción, pero que Puertas para Adentro, en Jujuy, gobierna con mano de hierro. Es decir, hay allí un doble juego también de lo que es Gerardo Morales en tanto gobernador y otra es el Gerardo Morales que se está construyendo en tanto candidato presidencial y también como presidente del radicalismo a nivel nacional.